Música Complicado por esto que no se puede correr, pero como estamos acá para seguir trabajando, desarrollando y tratar de evolucionar día a día con todo lo que es el proyecto Colcar, aprovechamos. Ayer fuimos en el radio permitido dentro del reglamento a hacer una pequeña prueba de pasar por vados con mucha agua y bueno, ahí fuimos evolucionando, ayer encontramos que teníamos un inconveniente, se trabajó mucho durante el día, hoy en el camino hacia acá hicimos también algunas otras pruebas y bueno, aprovechamos como para ir haciendo check down, ir preparándonos, así que bueno, esperemos que mañana podamos correr. ¿No les sirvió más a ustedes arrancar con este tipo de pruebas especiales tipo check down para probar, corregir, probar, corregir y no tanto etapas largas? Siempre son buenas las pruebas, obviamente, pero estamos acá para correr, o sea, ante la situación de no poder correr hay que tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Rubén, ¿de qué se trataba esta etapa que se suspendió dos veces? Por lo que decían los comentarios, eran muchos caminos del sur, caminos principales, rápidos, había un par de ríos que cruzar y uno de ellos fue el motivo de que se cancele la etapa, no tenía mucha agua. Por lo que vos pudiste ver en la hoja de ruta, ¿era muy peligroso? Además de esos ríos que podían haber desbordado, ¿era peligroso el camino? ¿Era sinuoso? ¿Era con mucho barro? Por lo que se veía era sinuoso, había muchas curvas con precipicios, con dos y tres peligros, entonces calculo que eso era peligroso y lo más importante son los ríos, como te decía recién, pero si bien la hoja te ilustra, hasta que no llegaba al lugar no sabés bien de qué se trata. Pato, ahora se viene un poquito un terreno más firme con piedras, después con arena, ¿es lo ideal, no? Para probar esta camioneta en distintas condiciones. Es así, es así, trataremos de, Dios quiera, a partir de mañana se puedan desarrollar bien las etapas sin ningún inconveniente y bueno, que nos sirva para seguir evolucionando, probando, trabajar un poco con Rubén también que hace un tiempo no estamos juntos y bueno, volver a hermanarnos y trabajar en función de, bueno, de evolucionar también obviamente con la navegación que es muy importante en este tipo de carreras y nada, con el equipo, con todo, en todo aspecto, a nosotros nos sirven mucho estas carreras.